Hola, gusto en saludarles. Soy la poetisa de Plata de Taxco, doctora Alicia de la Paz Ortiz Cuevas. Desde el emblemático Museo de Arte Virreinal, les saludo con mucha alegría. Voy a participar el día de hoy en la Feria del Libro de Bolivia, como miembra activa de Casa IAM, Escritores y Artistas Mundiales. Y dedico esta poesía de mi autoría a una artista, ella es Rosario Arce Oruro. Título, a Rosario Arce Oruro. Rotaste en la música, artista bella, inquieta. De la ciudad Oruro, por ti mi ovación completa. Aficionada a la radio, desde tus diez añitos, tu talento hoy y radio. En su encanto bonito, por festival canción boliviana, la gente te identificó. Toda prensa con una liana, tu paso tanto delineó. Cantante, revelación de Bolivia, pudiste traspasar fronteras, marcar historia tal sabia, por Canadá recibida sin barreras. Embajadora de cultura boliviana, así de Latinoamérica en Canadá. Diseños en originalidad soberana, la costuría en vestuario denotada. Rosario Arce Oruro, de andar duro, desde Taxco de Alarcón, Guerrero México, he destilado mi canción y procuro homenajearte con acertado ahínco. Mi tinta ávida te brinda honores, desde mi tierra platera buena. Con devoción van terzas mis flores de Cuetlazochi, para ti, boliviana. Muchas gracias, Cuetiza de Plata de Taxco. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Gracias.